publicaba hoy el diario el mundo que las ventas minoristas en españa han caído un 5% con respecto al año pasado las ventas minoristas en el mes de noviembre se entiende se lamentaba el redactor que era una pena porque bueno en la mes del black friday el black friday es algo nuevo entre nosotros se celebra hace unos pocos años y no sé yo hasta qué punto arrastra a la gente a consumir pero si un año no era el año propicio para el consumo era este en el que estamos así que me creo que hayan son datos del instituto nacional de estadística así que son perfectamente creíbles es un 5% con respecto al año 2019 y un 0,8% respecto al mes de octubre de este año muchos se preguntan cómo puede ser cerca de las navidades en el en pleno black friday bien pues puede ser porque la gente es bastante más sensata que el gobierno y cuando el gobierno gastan lo que no tienen que es lo que está haciendo en definitiva y digo el gobierno español pero me vale cualquier gobierno de cualquier lugar del mundo gastan lo que no tienen y cómo lo pueden gastar porque lo piden prestado la gente es mucho más razonable la gente del común gente como yo como cualquiera de vosotros lo que no tienen no suelen gastarlo así que hacen le están dando estamos dándole una lección a los políticos cuando las cosas vienen mal dadas hay que apretarse el cinturón hay que ahorrar y si se puede aplazar el gasto pues mejor y eso es lo que explica y no ninguna otra cosa el hecho de que las ventas minoristas hayan caído en noviembre esa cantidad que tampoco me parece mucha cuando he visto eso del 5% de hecho me parecía poco a pesar de todo teniendo en cuenta lo que ha caído la economía que ha sido mucho más del orden de un 10% interanual sino un poquito más no sé las cómo estará la cosa a día de hoy a finales de diciembre pero vamos está muy mal así que que tomen nota los políticos que vean lo que están haciendo esos quienes les votan es curioso pero la gente para sus cosas privadas es tremendamente sensata y tiene la cabeza encima de los hombres pero luego en cambio para algo que siempre me ha llamado la atención luego para votar se echan la manta en la cabeza si aplicasen los mismos criterios para el voto que para sus gastos privados os aseguro que nos gobernaría poco menos que un comité de sabios pero bueno pues esa es la historia probablemente el gasto estas navidades también será menor sé que estoy haciendo un poco de adivino y no debería pero casi con toda seguridad y aunque es cierto que es más difícil comprar porque bueno no está todo tan abierto y disponible como en otros momentos del año voy aquí mirando al suelo porque es que está esto lleno de charcos que no para de hacer mal tiempo y de llover y sobre todo hacer un frío infernal casi siberiano aquí en madrid ya sé que si alguien está en sibería pensará que soy un exagerado pero bueno que hace mucho frío os lo aseguro se me está dando la mano con la cámara bien pues eso cuando el mes próximo veamos que el consumo también ha bajado en a lo largo de estas navidades y no se lo sepan explicar cómo es posible la navidad esto ha sido por culpa de que el gobierno no gasta lo suficiente el gobierno gasta no lo suficiente sino mucho más de lo que debería eso mismo como os decía qué se inspiren en lo que hace la gente común y corriente lo que hace con el dinero que le pertenece claro recordemos que el dinero el gobierno perdón siempre gasta lo que no es suyo y el resultado pues es el que es bien pues hasta aquí el a la contra de de hoy salido a darme un paseo y venía pensándolo en la bicicleta así que me despido de vosotros además lo voy a hacer al lado del paseo de la república argentina que es este de aquí por si hay algún argentino al otro lado que vean qué paseo más bonito que tenemos aquí en madrid están todos los reyes de españa o no todos no pero si una parte considerable de los reyes de españa nosotros están frente al palacio real hay unos cuantos también en los jardines de sabatini y los de navarra se los llevaron a pamplona aquí lo tenéis este es el paseo de la república argentina no sé yo si en buenos aires tienen un paseo del reino de españa si es que se llama así tan bonito como este pues con esto queridos amigos me despido de vosotros hasta la próxima a la contra